bueno vamos a ver qué está haciendo este gatito acá en el patio vamos a ver que mejor está sacando agüita y con unas canecas que está haciendo el gato ahí y justamente las manos de su hueco mira depende va a haber hay un coco saco la de ese gato con la tiene como con las de ardilla pero mira mira justamente las manos en esos huecos y oye no hay nada vamos por acá vamos a ver qué está haciendo aquí recolecta a mi hijo los domingos en la mañana porque está limpia y no se están bañando la gente las personas más arriba está por acá aquí salimos ya lo va a ver al gato allá que te la subiste un muro y nos conduce a un río que está ahí ahí no hay contaminación el agua es muy limpio y están los cascarones de un cacao que ya estuvimos tomando ya está mi gato ya se va a estar holgando y en ese hueco que estaba bien ahí están unas plantitas de yuca estas son unas plantitas de yuca se las siembra porque ya después unos 4 o 5 meses ya tiene yuca y a uno se le saca para poder cocinarles son muy ricas por aquí se baja acá al río este es el río y aquí recolectamos agua los domingos porque bueno muchas personas no la contaminan el agua y está limpia o sea para tenerle agua almacenada así en la semana y ahí tenemos unas cañas dulces y el otro día bueno había más sembrado pero nosotros le cortamos porque sembramos unas matitas de plátano después se hace mucho chopper y después a primeros chopper se meten las culebras aquí tenemos sembrado unas matitas de plátano y todo ha sido tratando está grandote todavía no están para cortarlo porque tiene que estar bien gordos hoy está uno se ha podido un platanito bueno eso creo que son de los que se caen ya no se puede hacer más se cae a uno se los corta estos colines bueno ya cualquier rato vengo a darlos cortando porque estos son colines o sea como debilcito y esto ya no se lo siembra porque el racimaje saldría muy deficiente aquí le tengo ha hecho una cortina de estas pelegrinas y siempre tengo la costumbre de ir las podando cada cierto tiempo ya para que crezcan es que una filera así como se la ve una filera larga crece y sirve para que de repente algún animal o personas mismo ya no se pueda meter así libremente porque esto ya sirve como una cerca este es un una playa de harina que en todos los inviernos al río se rebota acá hasta el río bueno vamos por aquí les voy a mostrar hasta el río esto cuando crece en el invierno ahí está el río esto cuando crece el invierno pues el agua sale y aquí donde estoy yo parada aquí se llena de agua y aquí deja pura arena esto queda como un poquito lodoso ya del transcurrir los meses esto ya se seca pero este limo queda como o sea recargado de nutrientes para las plantas ahí está un racimo de de plátano todavía no sale creo que le falta una una semana o dos más y ella sale para mí ya viene mi gato que parece ardilla y sí pero ese gato es bien inquieto aquí toca de de deshojar creo si toca después un rato y ya me vengo a deshojarle estas hojitas caídas siempre se las va cortando porque esto es ya cuando la planta va creciendo y estas hojitas ya las botan porque ya pasa o sea un ciclo de crecimiento estas hojitas de las botas y se le da paso a las nuevas hojas que suben acá también aquí también hay todas estas hojas ya están ya están demasiado viejitas o sea se las bota porque ya la verdad que esto ya no vale no he deshojado aquí creo que una semana tengo ya de aquí le cojo le voy cortando para darle paso a la nueva hoja que viene ahí están las lagartijas son las lagartijas que le encantan a mi gato ya por acá va a estar haciendo la pipí qué vas a hacer oye los bonitos van a encontrar desde aquí entonces ¿ah? qué vas a hacer ahí estoy bonito qué vas a hacer ay este gato que es chino de la pipí esto que está el hueco muy chiquito ahí está bello están los verdes bueno yo les voy a mostrar más adelante qué más vamos a hacer no o no , no yo